Cinco en punto, a esta hora hay actividad presidencial, nos conectamos de inmediato con ella. Buenas tardes, adelante. Iniciamos esta transmisión desde el Teatro Teresa Carreño a propósito de la Plenaria Nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos que estará presidiendo en breves minutos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien en este momento realiza un recorrido por los espacios abiertos de este emblemático teatro Teresa Carreño, conversa con las autoridades de su equipo de gobierno, quien le dan en este recibimiento para participar en este importante Congreso de los Pueblos, Congreso Bicentenario de los Pueblos. Le da la bienvenida, los niños y niñas de la República Bolivariana de Venezuela, en este importante encuentro. También presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, también Francisco Frazo, reconocido fotógrafo, quien también expone parte de lo que ha sido esta plenaria del Congreso Bicentenario de los Pueblos, donde recuerda a la población venezolana un hecho emblemático e histórico que tiene que ver con el 27 de febrero de 1989. Venezuela recuerda esta histórica fecha debido a lo que ocurrió en nuestro país con el denominado Caracaso, un evento que también se recuerda en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Allí parte de lo que es la exposición fotográfica ante el jefe de Estado venezolano. La aplicación de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional detonaron en la revuelta popular. Y justamente en este contexto el jefe de Estado venezolano publicaba en sus plataformas digitales, hace 32 años el pueblo venezolano cansado de tantas traiciones, se volcó a las calles en un acto de rebeldía en contra del sistema neoliberal. El 27 de febrero le abrió las puertas a una nueva Venezuela de esperanza que empezó a forjarse con la llegada de la revolución bolivariana. Es parte de la exposición fotográfica que fue captada por el lente del reportero gráfico Francisco Frazo Solórzano. Las imágenes detallan el trabajo fotográfico durante el estallido social que ya hemos destacado, que conocemos como el Caracasa, recordando desde lo más profundo estos acontecimientos, considerada la peor masacre de la historia del pueblo venezolano aquel 27 de febrero del año 1989. Fue la respuesta de un pueblo golpeado por la profunda crisis que resultó en la aplicación de políticas neoliberales en Venezuela durante la década de 1980. Este paquetazo sometería al país a la liberación de precios y aumentos considerables en la eliminación de subsidios y el control de cambio. Es parte de esta histórica fecha que partió en dos la historia de la República Bolivariana de Venezuela y que en este preciso instante explica fotografía por fotografía el reportero gráfico Francisco Frazo Solórzano, quien en respuesta justamente a esta situación del gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, medidas drásticas que contemplaban la eliminación y la privatización de áreas estratégicas, la disminución de subsidios, incremento de tarifas en los servicios básicos y frente a la impunidad que dejaron los gobiernos de derecha en Venezuela, en 2013 se estableció una Comisión de la Justicia y la Verdad para investigar aquellos hechos. Esta comisión en el año 2014, de acuerdo con el Ministerio Público, abrió más de 300 expedientes de investigación sobre desaparecidos y fallecidos en este hecho histórico en la República Bolivariana de Venezuela. Las fórmulas económicas anunciadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez entre 1989 y 1993 fue calificada por el pueblo como un paquetazo económico por estar subordinado a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Y justamente una memoria histórica que el pueblo venezolano recuerda en este Congreso Bicentenario de los Pueblos, una historia que no debe regresar y que no debe volver, es parte del mensaje que se ha hecho expresar a través de las plataformas digitales y que contrastan esta República Bolivariana de Venezuela con sus políticas sociales que actualmente se implementan en nuestro país en favor de la mayoría de la población venezolana, que contrasta con aquel panorama que detonó en lo que fue la insurgencia y la aparición del líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y con él un contingente de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar decidieron cambiar para siempre la historia de la República Bolivariana de Venezuela porque en aquel entonces, en esta época del gobierno de Carlos Andrés Pérez, pidieron a las fuerzas militares reprimir al pueblo venezolano lo que detonó en este estallido social y que la represión justamente generó miles de fallecidos, miles de víctimas que además reclamaban un cambio estructural, un cambio social en nuestro país y que justamente vieron este cambio profundo con la llegada del líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y que le ha dado continuidad el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Evidencia de ello es la puesta en marcha hoy en la República Bolivariana de Venezuela más de 28 misiones y 11 grandes misiones sociales que impulsa el Estado venezolano, destinados todos en beneficio de la población venezolana para garantizar el estado de bienestar social que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es parte del contexto en el que se desarrolla esta importante plenaria nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos, en el que más de 34 organizaciones y movimientos sociales recuerdan este histórico acontecimiento y que ratifican ante el Ejecutivo Nacional con sugerencias, con propuestas, con participación, sus demandas ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en un estado que está dispuesto a seguir preservando el bienestar social, el marcha, los programas y las misiones sociales en el país panorama que contrasta con este paquetazo neoliberal del entonces presidente Carlos Andrés Pérez en la República Bolivariana de Venezuela una historia que no están dispuestos a repetir en la República Bolivariana de Venezuela es parte entonces de la explicación de la experiencia acumulada del reportero gráfico Francisco Frazo quien se encuentra en este recorrido junto al jefe de Estado venezolano y las autoridades gubernamentales una amplia explicación en estas imágenes en blanco y negro que detallan este acontecimiento histórico que dejó para siempre una huella en la memoria del pueblo bolivariano y que no están dispuestos a repetir ya hemos destacado y precisado porque ha sido el mensaje que se ha hecho sentir en las plataformas digitales al recordar este memorable acontecimiento las medidas aplicadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez recordemos algunas de ellas la liberación de las tasas de interés la eliminación de las tasas de cambio preferencial privatización de áreas estratégicas la disminución de subsidios el incremento de las tarifas de servicios públicos aumento de las tarifas de transporte público y la eliminación progresiva de los aranceles a la importación y la congelación de cargos en la administración pública todas estas medidas irrumpieron justamente en el descontento de la población venezolana y que inició en Guarenas ciudad cercana a Caracas iniciaron un conjunto de protestas pacíficas lo que originó justamente el descontento del pueblo bolivariano y el saqueo de comercio situación que se propagó a otras ciudades del país en respuesta desde esta patria libre de mi general Simón Bolívar Sol de América libertador de libertadores padre de cinco naciones os saludamos henchidos de amor y compromiso vivimos tiempos de tempestad vosotros, pueblos os levantáis con el corazón presidido por la esperanza blandiendo las banderas de la revolución mundial avanzando por doquier en la noble batalla contra los lobos que nos miran como presas los burgueses los poderosos los colonialistas los imperialistas y ahora también contra la terrible enfermedad que atacan los pobres del mundo con mayor saña estamos construyendo estamos construyendo la pista de la libertad con el discurso del Congreso de Angostura el que pronuncié poco antes de dirigir las armas patriotas hace doscientos años en la batalla de Carabobo y también la victoria de la Gran Colombia contra el Imperio Español en este camino se interponen los monstruos que hemos de vencer no solo el imperialismo y sus sirvientes también aquellos que pretenden usar nuestras luchas para nuevas traiciones los indolentes, los perezosos, los corruptos los burócratas que excluyen a los verdaderos constructores de futuro los trabajadores del campo y la ciudad bajo la supervisión de nuestros líderes bolivarianos desbrozaremos los caminos y haremos posible el mundo con el que nuestros pueblos han soñado de tiempos inmemoriales los pueblos del mundo digamos con el prócer José Félix Rivas titán de la independencia de Venezuela no podemos optar entre vencer o morir necesarios vencer por la patria, por el socialismo por nosotros venceremos César Rengifo que exaltan los valores patrios de la República Bolivariana de Venezuela Simón Bolívar libertador de la República de esta importante nación representados los héroes y heroínas de la historia de la patria en este importante movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo una de las líneas que ha orientado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros el rescate de la identidad el rescate de los valores de la historia de la patria de los héroes y heroínas que derramaron la sangre en defensa de la independencia de la república es parte entonces del recibimiento de este importante y destacado congreso bicentenario de los pueblos en los espacios abiertos del teatro Teresa Carreño luego del recorrido por la exposición fotográfica que recuerda los sucesos del Caracazo los niños y niñas de la República Bolivariana de Venezuela exponen el compromiso ante el jefe de Estado venezolano de seguir defendiendo los valores de identidad de la República Bolivariana de Venezuela los diferentes movimientos sociales del país se congregan en la sala Ríos Reina del teatro y estarán recibiendo en breves minutos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros un congreso que se desarrolla desde el pasado 4 de febrero y que se instaló en plenarias de más de 34 movimientos y organizaciones sociales juveniles obreros religiosos pescadores comunas educación cultura misiones sociales adultos mayores empresarios sector salud indígenas comunicadores sociales entre otros han participado en al menos 613 videoconferencias y más de 2.919 mesas de trabajo realizadas en el territorio nacional más de 2.406 plenarias y han participado 133 voceros internacionales para sumar más de 121.265 representantes de organizaciones y movimientos sociales que han presentado en cada una de las plenarias más de 40 anteproyectos de ley que serán justamente entregados en las manos del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros quien ha instruido el desarrollo y el cumplimiento de las líneas estratégicas del gobierno bolivariano para avanzar en la recuperación económica así como la expansión de las misiones y grandes misiones y avanzar en la solución de problemas estructurales en la nación igualmente este importante evento se desarrolló en el contexto de la celebración del bicentenario de la batalla de carabobos esta heroica e histórica que selló la independencia de la república bolivariana de venezuela ya lo veíamos ahí ratificado en esta escenificación cultural ante el jefe de estado venezolano el jefe de estado también ha expresado que las propuestas y proyectos y necesidades que se han planteado en cada una de estas plenarias se incorporen al plan de la patria 2019-2025 aquí está la burra traigo a Maricela aquí está la burra traigo a Maricela la burra que baila toda Venezuela aquí está la burra y la planta de Maricela y el señor de la venta me llegó Maricela con el tiempo me ha llevado a un bote porque a Maricela la baila de Maricela alzó 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 otra burra por el gallo y se levanta a otro de la luna alzó 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 ¡Gracias! 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 ¡Centura! 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 ¡Viva nuestro patrimonio cultural! ¡Hey! ¡Hasta el callao! ¡Oh! ¡Mi patrimonio del callao! ¡Qué alegre suena! ¡Bum! ¡Compasas viene! ¡Bum! Es el calixto, que suena por las calles de la ciudad, que alegre suena, compartan bien, es el calixto, que suena por las calles del carnaval, recuerdos inolvidables, creotiles con Isidora, mensuales maravillosos, carlos mozos, su tambora y un grito llamando fiesta. Es el calixto, que suena por las calles del carnaval, que alegre suena, compartan bien, es el calixto, que suena por las calles del carnaval, que alegre suena, compartan bien, es el calixto, que suena por las calles del carnaval, que alegre suena, compartan bien, es el calixto, que suena por las calles del carnaval, 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 que suena por las calles del car Es el calipto que anuncia por las calles de la ciudad, se va el calipto de la ciudad. Es el calipto que anuncia por las calles de la ciudad. Adultos, mayores, empresarios, sector salud, indígena, comunicadores sociales, quienes estarán justamente aportando sus propuestas y entregando ante el jefe de Estado venezolano para el periodo 2021-2030 las metas y los planteamientos que ha dado el Ejecutivo Nacional en este destacado Congreso Bicentenario de los Pueblos. Las mujeres, la juventud. Buenas tardes, querido presidente. Llegamos al 27 de febrero, fecha histórica para todas las luchas populares del mundo, fecha histórica para todos los pueblos, fecha histórica en la que los barrios de Caracas, de Miranda, de La Guaira, de Venezuela, dijeron que claro que hay historia, que no se había acabado la historia, que claro que hay la posibilidad de construir un mundo mejor. Y salió nuestro liderazgo popular a las calles, a combatir las políticas neoliberales. Salió nuestro liderazgo popular a dar la cara por las luchas del mundo. Por eso es muy simbólico que hoy los líderes populares de Venezuela nos estemos encontrando en este Congreso Bicentenario, este Congreso Bicentenario de los Pueblos, este Congreso Bicentenario de los Movimientos. Hemos, presidente, querido presidente, desde el 4 de febrero que nos dio esta tarea, se han activado todas las estructuras de los partidos del gran polo patriótico, los funcionarios del gobierno nacional, ministros, ministras, las distintas juventudes de los movimientos, las mujeres, los trabajadores, los emprendedores, los sectores religiosos, los sectores ecologistas, ambientalistas. Nos hemos desplegado, presidente, en miles de mesas de trabajo, más de 2.900 mesas de trabajo, más de 2.400 plenarias, más de 11.000 encuentros, 613 videoconferencias, hablando, dialogándonos, organizando. Hemos organizado los equipos promotores de más de 40 movimientos en todos los estados de Venezuela, en todos los municipios. Eso significa, presidente, que hemos organizado 121.165 líderes y lideresas de base. Con la mayor amplitud, con la mayor unidad. En este tiempo, poco más de 20 días, hemos hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, nos llaman, presidente, de todos los estados, de los municipios, de las comunas, que les demos la posibilidad de seguirse encontrando, que les demos la posibilidad de seguir discutiendo, dialogando, debatiendo, generando aporte, encontrando al Estado, a la revolución, con nuestros movimientos, con el pueblo organizado. Han surgido una inmensa cantidad de propuestas en cada uno de los movimientos. Sin embargo, analizándolas, cruzándolas, creo que puedo decirle, presidente, que hay cuatro grandes ideas, cinco grandes ideas sobre la mesa. Una de ellas es la necesidad de la reactivación de los consejos presidenciales de gobierno. Que cada instancia, no solamente en la presidencia, en los ministerios, sino que en cada gobernación, en cada alcaldía, exista un espacio para que los movimientos sean protagonistas de las políticas públicas, sean protagonistas de la dirección de la revolución, sean contralores y ejecutores de las políticas. Eso es un tema que ha salido de manera repetida, presidente, en todas las reuniones, en todas las asambleas. Igualmente, presidente, en este tiempo hemos llegado hasta nivel municipal. Sin embargo, todos los movimientos nos han pedido la necesidad de territorializar más el esfuerzo del Congreso Bicentenario. Y nos piden que creemos los equipos promotores en las más de 4.000 comunas que hay en todo el territorio nacional. Organizar las mujeres, la juventud, los sectores religiosos, los trabajadores, los ambientalistas, los emprendedores, todos los movimientos, comuna por comuna. Eso ameritará, presidente, si usted así lo aprueba, un gran esfuerzo de liderazgo, de unidad, de crecimiento, de organización. Tercero, presidente, piden que abramos un espacio para que las individualidades, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos que quieran participar en un movimiento pero que no saben territorialmente a dónde ir, se abra un registro nacional. Ellos proponen que sea a través del sistema patria donde esté la posibilidad de todos los movimientos y yo, como venezolano, que quiero militar, que quiero sumarme, que quiero construir un país, me pueda registrar y luego se me convoque a reuniones, a movilizaciones, a actividades y también pueda dar mis aportes, independientemente que en mi territorio no conozca quién es el responsable del movimiento. También piden, presidente, esto lo piden sobre todo estos 121 mil líderes y lideresas de las comunas, del Poder Popular, de los movimientos, iniciar un proceso de formación. Ahí tenemos una experiencia muy buena en el Partido Socialista de un curso de liderazgo que se dio a 270 mil jefes y jefes de calle. Creemos que esta experiencia, más otras experiencias que hay, que han puesto a la orden los movimientos, las podemos sumar para rápidamente iniciar un plan de formación para estos 121 mil líderes y lideres para que asuman el poder, para que asuman la dirección de la revolución y para que sean cada vez más protagonistas. Y finalmente, presidente, proponen una gran batalla de ideas. Entre muchas cosas que surgieron en el Congreso de Comunicación, una de ellas, llamar a un gran concurso muralista en pro del Bicentenario de la Batalla de Carabobos, donde desarrollemos los valores de independencia, de soberanía, del antiimperialismo, de la unidad latinoamericana, de la construcción de una sociedad de justicia, de igualdad. Estos son, presidente, apenas algunas de las ideas, de las miles de ideas que más coinciden. Sin embargo, hoy le vamos a hacer entrega, presidente, de la relatoría, de las propuestas, de todas las ideas que surgieron al calor de este gran debate. Creo, presidente, que este 27 de febrero, más que un punto de llegada, debe ser un punto de expansión de las fuerzas populares. Quiero felicitar a los miles, a las miles de lideresas, a la juventud, a las mujeres, a los campesinos, a los trabajadores, a todo el equipo de gobierno, a todo el equipo de dirección de los partidos aliados, por la gran demostración de madurez, de amplitud, de ganas de construir mayoría, de ganas de construir fuerza política, y agradecerle a usted, presidente, por esta hermosa tarea que nos ha dado. Cuente con el pueblo de Venezuela para construir el futuro, para construir la patria bonita de las próximas décadas. Adelante, presidente. Muchísimas gracias. Proceden los representantes del Congreso Bicentenario de los Pueblos a entregar ante el jefe de Estado venezolano las propuestas que han surgido desde las bases populares, justamente... Y que es cuidarse, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas, queridas compatriotas, hermanos y hermanas, líderes y lideresas de los movimientos sociales del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Mi abrazo solidario, bolivariano, comprometido, chavista y revolucionario a todos los presentes y a los que por videoconferencia están conectados a lo largo y ancho del país. Hemos empezado esta jornada de hoy, 27 de febrero del año 2021. Un abrazo, un abrazo. Que Dios te bendiga. Mucha fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos arrancado muy bien esta jornada de hoy que convocamos con motivo de los actos de celebración de los 29 años del 4 de febrero de 1992, año parturiento, fecha clave de la historia del siglo XXI y más allá. 4 de febrero de 1992, el día que empezó la nueva historia, el día que empezó el siglo XXI venezolano. Y siempre al frente nuestro comandante amado, nuestro comandante infinito, Hugo Rafael Chávez Fría. Mis saludos a todos y a todas. Hemos empezado muy bien. Hemos empezado con cultura, con el canto, con el baile, con la poesía, con el colorido de lo que es la cultura diversa, profunda, de la identidad venezolana. Y así debe ser el Congreso Bicentenario de los pueblos. Y así debe ser el poderoso movimiento popular, el poderoso poder popular venezolano. Un poder lleno de identidad, de alegría, de color, de música, de poesía, de sueños renovados. Así debemos ser. Estamos hoy en el Teresa Carreño otra vez, gracias a quienes posibilitaron la recuperación. Se le hizo lo que se llama un overhaul, un arreglo completo a todos los sistemas de iluminación, de sonido, de refrigeración o de aire acondicionado, a las, a todos, a las alfombras, a las butacas. Y tenemos otra vez, a partir de hoy, 27 de febrero, el gran teatro. Teresa Carreño al servicio de la cultura, al servicio de la gente, al servicio de lo bello, de lo bueno, de lo grande. Antes de venir a disfrutar de estas presentaciones, bailarines, bailarinas, músicos, cantantes, estuvimos viendo una exposición de fotografías, de Frazo, Francisco Solorza, no vamos a darle un aplauso a Frazo, gran fotógrafo de Venezuela, Premio Nacional de Periodismo. Ahí está Frazo con su boina negra, Frazo, Frazo, mire, con su calva, correcto, con su bola de billar. Bueno, fíjense ustedes, Frazo dejó recogido para la historia esos días de dolor que muchos de nosotros no quisiéramos recordar, muchachos, muchos de nosotros. Levanten la mano los que nacieron después del 27 de febrero de 1989 y están presentes, casi la mitad de la audiencia. Levanten la mano los que nacieron del año 80 en adelante. Tú naciste después del 80 y Jorge Rodríguez también. Jorge dice que nacieron en el 85. Para que ustedes vean, los que eran niños el 27 de febrero del 89, tenían dos años, cuatro años, cinco, diez años, seguro que no tienen recuerdos claros de qué sucedió en Venezuela aquel lunes 27 de febrero de 1989. Y los que nacieron después solamente conocen lo que los medios de comunicación o la propia revolución bolivariana ha enseñado sobre aquellos acontecimientos históricos conocidos como el Caracaso. Pero que fueron más que el Caracaso, fueron un venezolonazo. Fueron la rebelión de los pobres de Venezuela contra el Fondo Monetario Internacional, contra el neoliberalismo. Fue la primera rebelión popular en el mundo contra el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional. Una rebelión espontánea, totalmente espontánea, originaria, profunda. Fue un grito colectivo de ya basta. Ya basta con dos siglos de traición. Ya basta con dos siglos de miseria, de opresión. Ya basta con dos siglos de entreguismo de las riquezas de la patria al imperio, a los imperios del mundo. Ya basta. Fue un grito de ya basta. Fue un gran despertar colectivo que unió todas las luchas de dos siglos en los genes rebeldes auténticos y originarios de un pueblo que jamás se dio por vencido. Yo recuerdo ese lunes, Aristóbulo, lo tengo aquí al frente, Aristóbulo tiene que recordar que nosotros estuvimos reunidos en la cañada 23 de enero el domingo 26 de febrero. Aristóbulo era diputado de la causa R, era un líder muy destacado del magisterio venezolano, del movimiento popular, del movimiento clasista, revolucionario y además había sido elegido diputado en las elecciones de diciembre del 88 cuando irrumpió la causa R como una esperanza de la izquierda y del progresismo venezolano. Ya eran las primeras señales de que venían otros tiempos. Nos reunimos porque teníamos algo que llamábamos la coordinadora popular de Caracas y nos reunimos a hacer un balance de una marcha que habíamos hecho con bicicleta, con motos, con carros, una caravana para que se construyera en la Carlota un parque. Eran las luchas parciales, locales, que para el momento se desarrollaban y que unían a muchos sectores de la clase media, de los sectores populares, de los sectores sindicales. Nadie podía pensar, Aristóbulo, cuando estábamos reunidos allá en aquel pequeño local del 23 de enero a las 5 de la tarde del 26 de febrero de 1989, domingo, coordinando nuevas acciones para rescatar la Carlota para el pueblo de Caracas, coordinando nuevas acciones para luchar contra el neoliberalismo. Nadie podía pensar, Aristóbulo, que un día después la historia se partirían dos, la historia rebelde del pueblo. Aristóbulo, danos una reflexión sobre esos días de batalla. Aristóbulo Isturi, líder revolucionario del magisterio y del pueblo de Venezuela. ¡Aristóbulo! ¡Viva la patria! Nadie pensaba que ese día en la mañana iba a ocurrir lo que ocurrió. Y bueno, nos sorprendió todo el mundo en Guarena. el pasaje en Guarena y eso se trasladó a todas partes. El centro de operaciones en Caracas fue el terminal Nuevo Circo en principio, que era donde llegaban los autobuses de Guarena. Y ahí toda esa avenida y luego se centró en el valle. El valle fue un... uno de los centros de operaciones de lucha fuerte. El valle, el cementerio, Santa Rosalía, también... San Agustín en Caricuao. San Agustín en Caricuao. Bueno, se tomó todo a Caracas. Todo a Caracas. Y el pueblo en la calle sin dirección alguna. Como dijo el presidente fue petare. Bueno, fue en todo el país. Fue muy espontáneo. Muy espontáneo y nosotros nos incorporamos después. Nosotros no lo provocamos ni pensábamos que podía ocurrir. Simplemente cuando se desarrollaron las actividades nos incorporamos. Y bueno, se puso fin al neoliberalismo, al Fondo Monetario Internacional que fue el blanco fundamental y el recetario del fondo, presidente. Se fue la bandera de lucha. Así es. Fue una ruptura de las amarras políticas ideológicas que el puntofijismo había establecido desde el populismo contra el pueblo o con el pueblo de Venezuela durante prácticamente tres décadas continuas. Una ruptura de las amarras de las masas del pueblo. luego vino la masacre la masacre fue en lo que yo le decía a Frazo ahora cuando veíamos su exposición de fotografía acércale un micrófono a Frazo yo le decía que estos son fechas compañeros Piñate Didalco compañeros y compañeras de la mesa directiva Jorge Rodríguez Silvia Flores Héctor Rodríguez Julio García Delcy Rodríguez Robert Zapoleo son fechas que duele mucho recordar Ernesto Villegas es como que uno quisiera borrarlas para siempre los gritos de dolor la sangre en las calles más de tres mil muertos en tres días de masacre 27 de febrero lunes 28 de febrero martes primero de marzo miércoles más de tres mil muertos masacrados a metralla se dio la orden de subir a los barrios y masacrar al pueblo no podemos dejar de sentir de indignación el dolor porque estuvimos ahí y nuestra generación somos sobrevivientes de los tiempos de masacre de represión del puntofijismo y de la república oligárquica burguesa entreguista debemos tener eso muy claro el pueblo unido jamás se ha vencido el pueblo unido jamás se ha vencido ustedes gritan esa consigna y a mi se me peluca el cuerpo ustedes saben por qué porque esa era la consigna del pueblo que por millones estaba en las calles la gente iba en las calles gritando el pueblo unido jamás será vencido es el mismo grito de hoy el mismo grito 32 años yo quisiera que frazo desde su ojo de artista de fotógrafo de comunicador social frazo vivió la muerte la sangre cruda en las calles y sobrevivió a la masacre y dejó el testimonio quizás uno de los más importantes que quedó para siempre en aquella época en que no había redes sociales no había twitter instagram facebook internet nada de eso existía era la información que corría boca a boca boca oído por las calles imagínense ustedes no era un montaje de una guarimba financiada desde las embajadas extranjeras no era una guarimba con el marketing de los medios dominantes del mundo no era un pueblo rebelde que gritaba ya basta libertad 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 era ese pueblo frazo recuérdanos todo frazo presidente ponte de pie frazo para verte bien todavía me paro todavía todavía este presidente gracias 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 porque hoy puedo decir que al frente de su gobierno está prohibido olvidar prohibido olvidar el 27 de febrero un día en una mañana sobrevolábamos Caracas íbamos para el llano en la campaña del presidente Chávez porque yo modestia aparte le puedo decir presidente que también tuve dos años siendo el fotógrafo de Chávez de ese gigante cosa que me hace sentir orgullosísimo todos los días cuando miro las imágenes que tomé en aquel entonces y sobrevolábamos Petare y me dijo así como usted ahorita no es que yo quiero que usted me invite a sobrevolar Petare ¿no? para eso está Héctor y me dijo Frazo ¿cómo fue el cuento del 19 de abril? de ese barrio que tú hablas bastante y lo comentas hoy me venía a la memoria cuando mirábamos estas imágenes allí como asesinaron un muchachito de 16 años solo por el hecho de cantar el himno nacional y tirar unas piedras empezaron a echarle plomo y cuando yo vi aquel policía que disparaba y lo retraté de frente de espalda ahí lo tengo todavía para ver si algún día hay una justicia que lo tome y lo considere él me 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 decía el policía con un revólver de esos largos me dijo ¿cuál cuál es el problema? ¿tú tienes algún problema porque lo maté? yo lo miré y le dije no, no hermano sigue usted matando y yo disparando la cámara aquí, para allá para acá no se preocupe porque como andaban tan furiosos tal vez ahorita uno tuviera siendo recordado de otra manera pero ese ojo permitió mirar algo que decía Aristóbulo y ustedes aquí hoy el quiebre político de la democracia representativa por una democracia participativa que está y seguirá siempre pidiendo el pueblo y para eso está esta revolución para esa democracia participativa cuando yo oigo hablar de las comunas cuando yo oigo hablar de todas estas cosas pero además de eso presidente en el barrio donde yo lo conocí usted en el valle no el 27 de febrero sino hace unos vamos a decir el tiempo mucho antes mucho antes mucho antes David Nieve estaba joven pues imagínese usted presidente allí en el barrio Las Malvinas que trataron de sacar un herido y era plomo contra ellos era una acción dirigida porque aún está como dice la canción de Alí con lo de Lobera andan caminando y suelto allí está Ítalo del Valle Aliegro responsable del asesinato de la gente del 27 de febrero pero todavía Jorge Jorge Rodríguez era alcalde y de la peste bajamos aquellos cadáveres y los colocamos abajo supiste Jorge que el cerro se cayó luego y era un dirigente de voluntad popular el jefe del cementerio me acuerdo el que se quitó la camisa aquella de Venezuela y tenía una española Richard Blanco era el jefe del cementerio y yo vi en el libro que él manejaba que entraron al cementerio el día que hice el camión cargado de urna que quiero decirle a este país que no era encargada de urna por cualquier cosa sino que iban muertos más de 800 registros de muertos allí creo que nos hemos quedado cortos con tantas fosas comunes que seguirán existiendo ahorita aquí de estos asesinos que algún día pagarán la muerte del pueblo por el solo hecho de haber pedido más democracia y más participación muchas gracias presidente así es me sumo al llamado de frazo y le hago un llamado al fiscal de la dignidad de la verdad y de la justicia Tarek William Satt para que se desempolven los casos del 27 de febrero del año 89 para que se haga justicia completa sobre los hechos históricos del 27 y 28 de febrero siempre la justicia será la que restañe las heridas que quedan en el alma de tanto dolor para un pueblo que no se merecía una masacre como esa vamos a ver un video del 27 y 28 de febrero que yo les regalé hoy en mis redes sociales para que lo vieran en el mundo adelante video el 27 de febrero fue el detonante que dio inicio a esta revolución bolivariana hoy estamos entonces conmemorando el inicio de la revolución bolivariana la última del siglo XX y la primera del siglo XXI cuidemos la unidad del pueblo cuidemos la unidad de la fuerza armada cuidemos la unidad del pueblo con su fuerza armada cuidemos la unidad de la fuerza revolucionaria cuidemos la unidad popular cuidemos la y fortalecamos la el 27 y 28 de febrero de 1989 el pueblo de Venezuela rompió las amarras y dio el primer grito de libertad el primer grito revolucionario de esas calles venimos nosotros de la batalla se forjó el acero del alma bolivariana y rebelde de un pueblo castigo basta la oligarquía basta el fondo monetario internacional que viva el pueblo de Venezuela que viva por siempre que viva que viva y que viva el pueblo de Venezuela y estamos 32 años después el pueblo masacrado rebelde de entonces hoy es poder político en Venezuela hoy es el pueblo bolivariano y chavista por ahora y para siempre hemos tomado todos los cuidados del distanciamiento social es el primer acto que hacemos en el Teresa Carreño hemos tomado todos los cuidados con PCR pruebas rápidas el distanciamiento social que ustedes están guardando donde están sentados para hacer un acto bioseguro con bioseguridad absoluta sobre todo porque se trata hoy de revisar los planes que establecimos el 4 de febrero desde el 4 de febrero se disparó una dinámica impresionante de multiplicación de esfuerzos y de suma de nuevas fuerzas en todos los campos populares más de 34 movimientos sociales han activado su poder convocándose en plenaria en reuniones ayer vi una plenaria maravillosa la plenaria del congreso bicentenario de la comunicación con una conferencia magistral del profesor Ignacio Ramonet intelectual francés sobre las redes sociales como medios dominantes de este siglo XXI de verdad impresionante he visto como con mucha calidad política con mucha ética con mucha pudiéramos decir con un nuevo impulso de ganas de optimismo de renovación de la fe y la esperanza los he visto a ustedes el nuevo liderazgo de Venezuela ustedes fíjense ustedes hemos logrado articular 121 mil líderes sociales a lo largo y ancho del país en los 34 movimientos sociales activados con toda su fuerza local regional sectorial y nacional 121 mil articuladictos organizadictos líderes sociales de verdad de 34 movimientos sociales ¿no? del equipo promotor ¿no? fíjense ustedes de todos los sectores sociales aquí tengo precisamente el mapa los movimientos ayer también vi la plenaria extraordinaria de el congreso bicentenario de la salud tremendo discurso se disparó de Hidalgo Bolívar discurso insurreccional muy bueno el discurso de Hidalgo desde su experiencia como gobernante Hidalgo fue 16 años gobernador de Aragua hay que verle la cara desde la cuarta república de Hidalgo levantó un liderazgo en el estado de Aragua que aún mantiene importante liderazgo y ahora es vicepresidente de la asamblea nacional ahora se activaron 34 movimientos yo los voy a nombrar uno por uno porque están conectados miles de líderes y lideresas a través de la videoconferencia en todo el país conectado informándose tomando notas de las decisiones que vamos a tomar hoy aquí se trata de los movimientos del congreso bicentenario capítulo salud capítulo deporte indígenas ecologistas adultos mayores intelectuales aplaude Ernesto juventudes educación campesinos y campesinas pescadores y pescadoras afrodescendientes profesionales y técnicos impresionantes como se han activado los ingenieros los abogados etcétera etcétera científicos e innovadores los científicos del país están dando un paso adelante al frente los movimientos de mujeres y feministas los movimientos de comunicadores los movimientos de vivienda y hábitat los viviendo venezolanos los movimientos de personas con algoritmos alguna discapacidad mis hermanos y mis hermanas los movimientos de la sexodiversidad su bandera el arco iris de la sexodiversidad hermanos y hermanas mi abrazo los movimientos el movimiento bolivariano de familias del sector educativo el movimiento por la paz y la vida los movimientos de la clase obrera venezolana trabajadores y trabajadoras párense aplaudir clase obrera ¿dónde está la clase obrera ¿dónde están los trabajadores y trabajadoras? los movimientos de las misiones y grandes misiones sociales los movimientos de empresarios y empresarias de Venezuela los movimientos ecuménicos religiosos del país católicos evangélicos protestantes judíos musulmanes y todas las prácticas religiosas de la identidad latinoamericana caribeña y venezolana todas Aristóbulo los movimientos animalistas misión nevado bella misión nevado todo todo mi apoyo a la misión nevado me ha informado el doctor Jorge Rodríguez diputado presidente de la asamblea nacional que muy pronto van a empezar a discutir para aprobar la primera ley de protección y beneficio para los animales venezolanos la ley animalista de Venezuela muy pronto igualmente los movimientos de la gran misión hogares de la patria los movimientos de colombianos y colombianas en Venezuela un poderoso movimiento tiene inscrito más de dos millones de colombianos en Venezuela hay seis millones de colombianos seis millones de colombianos hoy va la canciller española de manera hipócrita a la frontera en Cúcuta a declarar a favor de la política xenofóbica del gobierno de Colombia contra los venezolanos la canciller de Colombia la acompaña pero yo me pregunto ¿qué hace la canciller de España en la frontera de Colombia con Venezuela en vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el mar Mediterráneo ¿por qué la canciller de España viene a meterse en los asuntos de Venezuela? ¡Fuera de América Latina! ¡La canciller de España! ¡Fuera de América Latina! ¡Go home! ¡Canciller de España! ¡Basta de humillaciones contra Venezuela! ¡Ya basta! ¡Ya basta! de hipocresía ¡Ya basta de abuso! ¡Ya basta de posiciones de doble cara doble rasero de la canciller española favoreciendo a los paramilitares colombianos favoreciendo al gobierno de Colombia y a los asesinatos y masacres ¿por qué no habla la canciller española de las masacres de miles de líderes sociales de defensores de derechos humanos en Colombia porque va directo a Cúcuta a hablar contra Venezuela váyase usted para el Mediterráneo y busque y dele refugio a los miles de africanos que mueren cruzando el Mediterráneo ¡Ya basta! ¡Ya basta! Vamos a revisar a fondo toda la relación con España a todo nivel ¡Ya basta de agresiones! ¡Se lo advertimos al gobierno de España a tiempo! ¡Nuestro canciller se lo advirtió a tiempo al gobierno de España vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga sea de palabra sea de acción sea diplomática sea política ¡Ya basta de hipocresía! ¡Nosotros somos los hijos de Bolívar que expulsamos al imperio español de esta tierra para siempre! ¡Los hijos de Bolívar victoriosos! ¡Ayer invencibles hoy invencibles por siempre! ¡Aplausos! 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 Ya basta de hipocresía, ¿vale? El que quiera buenos tratos tiene que dar respeto y buenos tratos a Venezuela. No aceptamos más injerencia de nadie en los asuntos venezolanos. Ya basta de hipocresía. Procedamos a revisar todas las relaciones. Pero a fondo, señora vicepresidenta Delcy Rodríguez, señor canciller Jorge Arriazo, a fondo todas las relaciones con España, a todo nivel, lo que haya por ahí. Bueno, seguimos. Movimiento de colombianos y colombianas en Venezuela, los 6 millones de colombianos que viven refugiados en Venezuela, los llamo a la activación de su poderoso movimiento social. Los movimientos de las comunas, consejos comunales, los comuneros, comunas, comunas, los movimientos de la cultura nacional venezolana, los cultores. Quiero, en este punto, expresar mi dolor, mi profunda tristeza por la desaparición física el día de hoy, de una gran cultura, de una gran compañera y también de una gran amiga, de muchos años, de los años 70, 80, la compañera Estrella Zanoja, hermano de mi gran compañero Raúl Zanoja, hija de Eduardo Zanoja, compañera activista de la cultura popular desde que la conocí en el año 78. Lamentablemente el COVID-19 la atacó con furia, con saña y se la llevó hoy en horas de la madrugada. Quiero transmitir a su esposo, a sus hijos, a su querida madre y a todos sus amigos y amigas las condolencias por la partida de nuestra hermana Estrella Zanoja. Zanoja. Vuela alto, Estrella, siempre estarás con nosotros y nuestra oración será por ti, porque Dios te acoja junto a él. Mi saludo, pues, a todo el movimiento de la cultura. Igualmente el movimiento en defensa de los derechos humanos, las ONG y todos los movimientos profundos de la sociedad venezolana. Igualmente los movimientos de la clase media venezolana, hoy estuvieron reunidos, vi su reunión en tiempo real. Los movimientos militares bolivarianos de la Reserva Activa, aquí está la oficialidad y los soldados de la patria en Reserva Activa. Los movimientos del transporte multimodal, transportista, mis colegas autobuseros, camioneteros, etcétera, etcétera, mototaxiceros. Y un movimiento que ha surgido al calor de la vuelta de los migrantes venezolanos, huyendo de Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Son más de 350 mil venezolanos que han ingresado en los últimos meses y se trata del movimiento Vuelta a la Patria. Bienvenidos y bienvenidas todos los venezolanos y venezolanas. Bueno, han surgido propuestas. Me dicen que hay tres voceros. Héctor, tenemos tres voceros. La vocera del Congreso Bolivariano del Sector Derechos Humanos, Yadira Coromoto González Jiménez. La vocera del Sector Empresarial, la empresaria María Yandet Costa. Y el vocero del Sector de Trabajadores, joven líder sindical Nelson Jesús Herrera Pérez. Ellos van a hablar, ¿verdad? Bueno, pónganse aquí al frente, ustedes tres. Me tienen que entregar algunos documentos de lo que han sido las propuestas que han surgido en todos los debates. Yo quiero tener todas las propuestas por lo que vamos a decidir hoy. Hoy vamos a tomar decisiones importantes, ¿verdad? Vamos a escuchar en primer lugar a Yadira. Adelante, Yadira. Buenas tardes, presidente. Desde los movimientos sociales y todos los que participamos en el Congreso Bicentenario de los Pueblos Capítulos Derechos Humanos, queremos agradecer el haber permitido que pudiésemos desarrollar esta generación de propuestas sobre la base de la vida cotidiana que hacen vida nuestros movimientos sociales en cada una de sus comunidades y organizaciones sociales. En este momento queremos hacer la entrega de este documento donde reposa la voluntad de todas las organizaciones del poder popular con el espíritu chavista. También queríamos hacer referencia, presidente, representando también a Fundalatin, la Fundación Latinoamericana de Derechos Humanos y Economía Social. Queremos decirle que estamos aquí de las manos en apoyo precisamente a toda la modalidad que se tenga que ejercer a nivel institucional y a nivel nacional. En pro de la defensa y la dignidad de las organizaciones del poder popular, en defensa de nuestra patria y la dignidad de los pueblos. Por tanto, desde el capítulo de Derechos Humanos proponemos combatir, defender la patria de las medidas coercitivas que le están haciendo daño a nuestro pueblo. También fomentar la formación continua y permanente para aprender de nuestras realidades sociales, y llevarlas al mundo y sean visibles a través de la comunicación alternativa y a nivel internacional. Queríamos hacer también un regalo, presidente. Queremos crear un movimiento único en la que podamos nosotros ser la voz de los derechos humanos, los derechos humanos de la humanidad. Decía el cantactor Ali Primera, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Y aquí están voceros y voceras del poder popular y de todas las organizaciones haciendo y convirtiendo esto en un hecho. Nos encontramos entre diferentes héroes de la patria, sentados allí, rememorando nuestra historia, nuestra historia de la independencia, que en el día de hoy se hace más humana y más realista. Cabalga el soñador visionero al lado de los que quieren luchar, consolidando el futuro de una patria que clama por sus hijos y por la libertad. Que se escuche su voz y la de Dios al lado de un pueblo que palpita siembra los caminos de justicia hasta borrar de la patria sus heridas. Siembra los caminos de justicia hasta borrar de la patria sus heridas. Excelente, Yadira. Recibo tu documento, recibo tu reflexión, recibo tu canto, pero también quiero decirle y quiero que me escuche bien todo el pueblo de Venezuela y quiero que me escuche bien todos los movimientos sociales. Este movimiento que se está levantando en defensa de los derechos humanos tiene que ser un movimiento muy activo en dos direcciones. El primer lugar, la primera dirección, tomen nota, la primera dirección, defender los derechos humanos del pueblo de Venezuela contra cualquier abuso de cualquier autoridad, sea la que sea, en el sitio que sea. Defender los derechos humanos contra cualquier abuso. aquí no vamos a amparar a ningún tipo de violación, sea quien sea quien la cometa. Hay que coordinar a fondo con la Fiscalía General estos movimientos, con el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Aquí está la almiranta en jefa, vamos a darle un aplauso, Carmen Teresa Meléndez Rivas, defensora de los derechos humanos. Para que en Venezuela cada vez más se establezca un Estado de derecho, de justicia, impecable, impecable, de aplicación integral de todos los derechos humanos, los sociales, los políticos, los civiles, todos los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Nuestra Constitución es una Constitución modélica, única en el mundo, en la doctrina, en el concepto y en la protección de los derechos humanos del pueblo. Y nosotros a 32 años de la más grave violación de derechos humanos que jamás se haya visto en América Latina y el Caribe, tenemos que decir, defendamos los derechos humanos del pueblo de Venezuela y eso le corresponde a ustedes, líderes y lideresas de las ONG, pero los verdaderos derechos humanos del pueblo. No utilizar los derechos humanos como instrumento político para obtener financiamiento de gobiernos extranjeros, para enriquecerse, como hacen algunas ONG que se enriquecen recibiendo dinero del norte, de Europa y convirtiendo los derechos humanos no en una dedicación noble, ética, sino un instrumento político para atacar la revolución bolivariana. Esa es la primera gran línea y tarea que yo le pido al pueblo de Venezuela, a todos los movimientos sociales y en especial a ustedes, los defensores de derechos humanos. Digan la verdad y cuentan con todo mi apoyo para luchar por esos derechos humanos a trocha y mocha y hacer todo lo que hay que hacer. Ahora, la segunda línea es, tomen nota, la defensa de la verdad en Venezuela. La defensa de la verdad de Venezuela. En el mundo, el Consejo de Derechos Humanos ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ante los relatores de derechos humanos y de derechos en general de Naciones Unidas, ante todos los organismos, ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, salgamos a decir la verdad de Venezuela y la vigencia plena de los derechos humanos porque han construido un relato, en el mundo han construido un relato de una dictadura atroz que persigue las ideas, que persigue a los venezolanos, que viola masivamente los derechos humanos. ¿Ustedes saben eso? Es un relato que repiten todos los días a través de redes sociales, de medios de comunicación, a través de personajes siniestros como Iván Duque. Es un personaje siniestro, Iván Duque. Y él entonces, ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo todo lo que él hace en Colombia endilgándoselo a Venezuela, repitiendo mil veces una mentira para tratarla de convertirla en verdad. Y es en Colombia donde hay desapariciones por Sosa, torturados, asesinados por centenares y por miles. Así que la segunda gran línea de este poderoso movimiento que hoy se levanta, que hoy se articula, es defender la verdad de Venezuela ante el mundo, que prevalezca la verdad. Recibo este documento y bueno, me lo voy a estudiar completo, todas las propuestas, por las decisiones que ahora vamos a tomar. Aquí está el documento completo, mira, bien redactado, bien diagramado, bien sistematizado de las más, ya les voy a decir cuántas asambleas hubo, hubo 11.015 encuentros locales, barriales, municipales, estadales, nacionales, 11.015 encuentros y 113 videoconferencias que también son encuentros, o sea, que superan los 11.600 encuentros y videoconferencias. Y aquí está resumido gran parte de las propuestas que han surgido del debate, del debate profundo. Estamos viviendo una hora estelar de la expansión de las fuerzas, de la revolución bolivariana y de la democratización verdadera del país, porque le estamos dando el poder al hombre y a la mujer de a pie. estamos empoderando a un pueblo. Bueno, vamos a poner esto por aquí, por donde lo pongo aquí, correcto. Y ahora vamos a escuchar a una vocera de los empresarios y empresarios, se trata de Marienne Jean Costa, nacida en Francia, economista egresada de la Universidad Suffolk University de Boston. What are you speaking in English? Yes, I do. Yes? Bueno, dímelo en inglés. Es presidenta de la Cámara del Calzado y empresaria del Calzado. Bienvenido a las empresarias y los empresarios que creen en Venezuela en la producción. Adelante, Marienne Jean. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Marienne Jean, Marienne Jean. Correcto. Reciba un cordial saludo, presidente. Reciba un cordial saludo en nombre de todos los empresarios comprometidos de este país que estamos produciendo y que no queremos estar en ningún otro lugar que no sea Venezuela. Gracias, presidente, por incluirnos en este importante movimiento para la recuperación del país. Gracias por crear un espacio más para el diálogo en búsqueda de la prosperidad del país. Los empresarios hemos participado a nivel nacional en todas las mesas de trabajo en búsqueda de las propuestas. Lo hemos hecho a través de los gremios, lo hemos hecho a nivel individual, pero lo hemos hecho sin distinción política. Y ese es el camino, presidente. El camino para retomar la confianza entre ambas partes y poder juntos cumplir con estos acuerdos y avanzar a una prosperidad y cambiar nuestra situación de importadores y terminar como un país próspero exportador. Fueron muchas las propuestas que surgieron de estas mesas de trabajo, pero me gustaría mencionar las más reiteradas e importantes. La primera es una política arancelaria a favor del productor nacional. Una política no te entendía arancelaria. Arancelaria. Quisiéramos, presidente, colocarnos de manera competitiva a la par de los productos importados, por lo que pedimos que se les sea que los productores paguen aranceles y paguen IVA, al igual que lo hacemos nosotros, para poder ser competitivos en precios y competir con calidad. quisiéramos que también ellos cumplieran con las normalizaciones, con lo que regla el país a nuestros productos, nuestras políticas de normalización, que se, que, que las exoneraciones sean para los, las materias primas que requerimos para producir en nuestro país. También, otra de las propuestas reiteradas fue diseñar una nueva visión para la implementación de las zonas económicas especiales según las potencialidades de los productos del territorio. Otro punto importante fue crear e impulsar un movimiento público y privado de apoyo a la calidad del producto nacional y promover la compra de lo hecho en Venezuela. quisiéramos lograr que las compras del Estado sean y en esta voy a aprovechar esta oportunidad ya que yo represento el sector calzado para felicitar su iniciativa presidente de crear el plan Z. El plan Z fue muy prometedor para nuestro sector pero bueno la pandemia no nos ayudó y el plan no se ha llevado a cabo con el rigor que se merece. Quiero reiterarle presidente que Venezuela tiene una industria de calzado robusta que produce calidad y que está dispuesta a trabajar a la espera de sus instrucciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maxi. Tú hablas inglés y francés. Maxi. bueno fíjense muy importante porque todo lo que ha planteado la política arancelaria tiene que ser exactamente para favorecer el desarrollo nacional cada vez más y tiene que ser cada vez más detallista más específica cómo favorecemos al productor nacional cómo favorecemos a los productos hechos con calidad en Venezuela sustituyendo definitivamente las importaciones sobre todo en la etapa de guerra económica extrema que llevó el gobierno saliente de Donald Trump a nuestro país ese cambio de modelo esa mudanza de modelo del modelo rentista cadivista dependiente petrolero fue forzada a entrar al modelo productivo nacional y necesitamos una política de aranceles que favorezca el desarrollo nacional eso se lo encargo a la vicepresidenta ejecutiva que está trabajando este tema de cerca igualmente el tema de las zonas económicas especiales hemos hecho esfuerzo pero hasta ahora no han sido los fructíferos y exitosos que necesitamos salvo un poquito en Falcón Víctor Clar ¿dónde está Víctor Clar líder revolucionario de la juventud y del pueblo de Falcón Víctor Clar gran líder de nuestra región falcóniana falcóniano de puro cepa salvo allá en Paraguana un poquito pero no es la idea las zonas económicas especiales un concepto para el desarrollo integral industrial científico tecnológico financiero financiero de las criptomonedas y mucho más no hemos avanzado seamos autocríticos Ricardo Menéndez que ha sido el más el más insistente ahora viene un debate me acaba de informar el presidente de la asamblea nacional que la asamblea nacional en el mes de marzo inicia la discusión de la ley de zonas económicas especiales y es la oportunidad para retomar el impulso de las zonas económicas especiales la zona económica especial de la guaira por ejemplo tengan cuidado allá no brinques tanto cuidado peligro allá las muchachas están emocionados en la guaira con su zona económica especial por ejemplo for example es una gran oportunidad para el debate para la acción no se trata solo de hacer un marco regulatorio una ley sino que la ley sea de carácter programática y de ahí surjan señora vicepresidenta vicepresidente de economía Taret compañero de allí surjan las líneas maestras para el desarrollo verdadero y real en esta nueva etapa de las zonas económicas especiales que son un componente fundamental del modelo porrentístico verdad lo tenemos claro verdad bueno igualmente lo que dice la compañera marie un movimiento de apoyo a la calidad del producto nacional muy bien y el plan zeta el plan zeta bueno se vio ralentizado se vio ralentizado producto de lo que pasó pues 2019 pero sobre todo 2020 nos robaron el 99% de los ingresos no permitieron el ingreso al país y buena parte del plan zeta estaba respaldado en inversión en divisas buena parte así que deben saber como lo saben todos los venezolanos que perdimos el 99% de los ingresos y con apenas con el 1% dejamos para la inversión y para que funcionara todo la salud la lucha contra el COVID la construcción de vivienda la educación pública gratuita y calidad la cultura el ingreso nacional el ingreso de los trabajadores que se vino a menos y hay gente que me echa la culpa a mi no que los ingresos se vinieron a menos es culpa de Maduro porque tiene una alianza con el capitalismo Maduro se volvió capitalista y por imperialista me acusan a mi de gobernar para el capital para los capitalistas y de gobernar para el imperialismo ustedes creen eso se puede creer que Maduro sea un instrumento de los capitalistas y de los imperialistas pero lo dicen hay gente que lo dice y al final se unen a las propuestas del trumpismo y el guavidosismo para atacarme a mi a la revolución es la verdad quiero decir la verdad que ahora el plan Z le acabamos de inyectar casi dos millones de euros dos millones de euros algo así como dos millones cien mil euros y le vamos a dar un impulso al plan Z que es un plan para el pueblo de Venezuela de impulso de la industria del calzado y que le llegue el calzado de calidad de la máxima calidad al pueblo muy buena muy buena muy buena la intervención marín gracias por lo concreta y ahora vamos a escuchar a Nelson Herrera Nelson Herrera caraqueño joven de 34 años nació por allá el 21 de mayo del año 1986 estamos en batalla contra el punto fijismo él es líder sindical de los trabajadores públicos venezolanos del ministerio de vivienda y es el vocero del sector trabajadores hoy para entregarme también un conjunto de propuestas y de ideas adelante muchas gracias presidente ante todo con suma moral con la fuerza histórica que nos dan nuestros antecesores con la resistencia con la fuerza de lucha pero con la lealtad que nos permite en cualquier espacio pararnos y decir somos clase oblera somos chavista y estamos con Nicolás Maduro sin ninguna duda en este sentido saludo a este congreso del pueblo de verdad un pueblo que lucha pero a la vez construye con amor se realizaron en este sentido en este marco del congreso bicentenario de los pueblos más de 500 reuniones de trabajadores y trabajadoras líderes sindicales delegados de prevención voceros de los consejos productivos de trabajadores el ministerio del poder popular para el proceso social del trabajo capitalizando así una construcción de una vanguardia de tres mil militantes tres mil líderes obleros dispuestos de una vez a entrar a las fábricas dispuestos a expandir la información correspondiente de este congreso con este congreso bicentenario para seguir fortaleciendo en estos momentos se tocaron diversos temas elementales se lo voy a ir detallando primero la producción y la importancia del modelo de gestión presidente aquí le queremos decir que hemos venido avanzando especialmente en Bolívar pero requerimos seguir tomando algunas empresas con este nuevo modelo de gestión para que la clase obrera las comunas los campesinos el poder popular asuman esta gestión socialista segundo sabemos que hemos consolidado más de dos mil cuatrocientos veinte consejos productivos de trabajadores y existe el compromiso del ministerio de la clase obrera de la central bolivariana socialista de trabajadores en seguir fortaleciendo esto requerimos bueno la formación continua tercero estamos comprometidos con el fortalecimiento del movimiento sindical y de nuestra central bolivariana socialista de trabajadores incluyendo a los consejos productivos de trabajadores y a los nuevos líderes emergentes que estamos visualizando en esta cantidad de reuniones y encuentros que se están realizando asimismo hemos visto la oportunidad desde el año pasado y ahora en proceso de impulso de la consolidación de un gran movimiento oblero antiimperialista donde están participando más de sesenta países y los tenemos que repotenciar asimismo estamos hablando de la defensa de nuestra soberanía territorio y recursos por último y yo creo que es un tema sumamente elemental y hay que buscar alternativas factibles basados en la producción en los tributos para la recuperación del tema salarial prestaciones sociales convenciones colectivas asimismo tenemos el deber de plantearle al poder legislativo que viva la clase obrera hermano en este mismo sentido le estamos planteando a la asamblea nacional nuevas las nuevas leyes que deben nacer en marco de las nuevas formas de trabajo tales como el teletrabajo el delivery cosas que están existiendo pero también las nuevas formas de pago como es la criptomonedas entonces todo esto hay que regularizarlo a través de la asamblea nacional en este sentido camarada hermano presidente con afecto le decimos Chávez vive cuente con la clase obrera somos los de verdad gracias juventud juventud obrera Nelson Nelson Herrera de la juventud obrera bueno viviendo venezolano en primer lugar consolidar diría yo y expandir el modelo exitoso de los consejos productivos de trabajadores tenemos cuatro mil dos mil cuatrocientos veintidós consejos productivos de trabajadores Jesús Faría tú que eres marxista leinista líder revolucionario del comunismo verdadero internacional Jesús Faría ahora fíjense ustedes es un modelo nuestro surgió al calor de la lucha surgió al calor de esos años dos mil diecisiete dieciocho diecinueve exactamente en qué fecha lanzamos los CPT Eduardo Piñate octubre octubre del año dos mil dieciséis al calor de la batalla nació casi en el mismo momento en que nació el carnet de la patria en que nació el sistema patria en que nacieron los CLAP fue la respuesta a esa primera etapa de la guerra económica brutal y fuimos respondiendo creando nuestros modelos sin dogmatismo de ningún tipo observando la realidad a profundidad debatiendo con los trabajadores y allí nació un primer CPT y otro y otro y ahora ya tenemos dos mil cuatrocientos veintidós consejos productivos de trabajadores que hay que consolidar como modelo teórico organizativo productivo de la fuerza y el poder obrero verdadero y expandirlo estoy de acuerdo con Nelson estoy totalmente de acuerdo sobre el tema de los ingresos de los trabajadores nosotros estamos trabajando en la meta que propuse el doce de enero en el discurso de la asamblea nacional avanzar este año en la recuperación del ingreso nacional en la recuperación y mejoría del cobro de los impuestos y de todos los ingresos que el país obtiene para tener un impacto verdadero sensible en la recuperación del salario y las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de manera directa de manera indirecta a través del salario a través de las tablas salariales a través de los contratos colectivos y a través del carnet de la patria también que va como ingreso indirecto al hogar del trabajador y la trabajadora ¿cuántas cosas hacemos para defender el ingreso? ahora todo depende del ingreso nacional porque tú no puedes pagar lo que no tienes aunque hacemos de tripas corazón lo hacemos buscamos fórmulas por aquí por allá ya estamos encontrando algunas que van a ser muy exitosas pero como ustedes saben cualquier cosa que se anuncie en relación a eso inmediatamente el mercado capitalista salvaje se lo traga y lo hace salir agua es un tema vital sensible de la sociedad venezolana hoy y me gusta hablar en la medida de lo posible al máximo con la verdad cruda yo he hablado de la mejoría de los ingresos y estamos avanzando firmemente en eso por la vida de la recuperación de las exportaciones en segundo lugar los impuestos yo puedo dar la buena noticia del mes de febrero en el mes de febrero por primera vez en cinco años hemos logrado a través del cobro de impuestos de todo el sistema de impuestos del país de optimizar el cobro de impuestos hemos logrado llegar al nivel de financiar todos los gastos del país del presupuesto y del estado con el 72% del ingreso eso llegó a ser del 40% hace un año exactamente claro que hay que cobrar más al que más gana y hay que avanzar en esa dirección pero se está haciendo un inmenso esfuerzo de cobro de los impuestos y lo otro es los servicios públicos que el pueblo venezolano está de acuerdo en pagar y tiene que ser paralelo con conciencia de que pago el servicio público y exijo que el servicio público sea de calidad y un precio justo adaptado a la guerra económica no precios neoliberales injustos especulativos no jamás jamás ha sido así porque veo algunos tuiteros por ahí enfrentando esa propuesta que le he hecho al país veo algunos tuiteros tratando de gobernar al país desde el twitter y sin saber la cruda realidad que he tenido que enfrentar con esa guerra brutal con el ataque brutal y se suman se suman a quienes me llaman instrumento del capital y del imperialismo a Nicolás Maduro ustedes lo han visto ¿verdad? sacan documentos firmados Maduro se ha convertido en un presidente de los capitalistas y del imperialismo y lo repite y lo repiten para dividir las bases y las fuerzas populares de Venezuela pero al pueblo de Venezuela no lo divide nadie ningún grupo que pretenda servir a las campañas de difamación y de confusión temas medulares que me gusta hablar con toda la verdad y la claridad y el compromiso la mejoría del país este año tenemos que lograrla tenemos que lograr el crecimiento económico verdadero de la economía real tenemos que lograr el crecimiento de los ingresos y su estabilización y tenemos que lograr avanzar en la recuperación del salario real de las pensiones y de los ingresos de la familia venezolana claro que sí tenemos que concentrarnos porque es la herida más profunda de las bombas que nos lanzó Donald Trump es la herida más dolorosa y profunda el tema de los ingresos reales de la clase obrera y de los trabajadores y tengo conciencia de eso así que es muy importante que el congreso bicentenario de los pueblos capítulo clase obrera trabaje el tema compadre que la comisión de economía de la asamblea nacional trabaje el tema que surjan alternativas propuestas concretas propuestas reales y mientras tanto he dado la orden de discutir y firmar contratos colectivos que defiendan el salario y a la clase obrera y en esa dirección vamos a continuar trabajando un gobierno que enfrenta la guerra económica defendiendo los derechos de la clase obrera y del pueblo cuando yo hablo de la vulneración que han vulnerado el estado de bienestar cuando hablo que han tiroteado y bombardeado el estado de bienestar estoy hablando de esto que nadie se deje confundir en Venezuela estoy hablando de esto hemos hecho de tripas como dice Cecilia Cecilia dice hemos hecho de tripas corazones corazones y seguiremos haciendo corazones con el sistema patria y con el esfuerzo de nuestra clase obrera espero mucho de ustedes trabajadores y trabajadoras espero mucho de ustedes y de sus propuestas igualmente su incorporación en todas las leyes nuevas que la asamblea nacional está trabajando vamos a ver un video para refrescar la memoria a todos los que se conectan ahorita por radio televisión por redes sociales dominantes a todos y a todas vamos a ver un video el video del congreso bicentenario de los pueblos la nueva fuerza de una patria que se levanta en el siglo 21 adelante estoy convocando a un congreso popular amplio diverso y dinámico que logre agrupar y unir todas las corrientes populares todas las fuerzas populares que la revolución ha levantado y construido en los últimos 10 años hace 200 años que ganó los papos con la bandera de la libertad a Caraboy hoy resistimos los embates de los mismos deseos de someternos de conquistarnos por eso hoy levantamos esa misma bandera para que se oiga el mismo grito que quedó sonando en el campo de la victoria porque vamos juntos y juntas a vencer a cualquier enemigo decimos presente como un pueblo despierto organizado combativo y en batalla el presente nos convoca a todos al despertar de los pueblos para recorrer hasta el último rincón de la república tocar hasta la última puerta en cada muestra de nuestra alegría caribe y en nuestra solidaria sorpresa porque estamos presentes en cada día de la resistencia por eso vamos con la frente en alto con bastante historia con toda la dignidad y hacia la victoria somos los mismos de Carabobo somos los mismos de Boyacá de Junín de Pichincha de Bomboná somos los mismos de Ayacucho esos fueron nuestros abuelos nuestras abuelas esa sangre esos genes corren aquí en nuestra alma en nuestra conciencia en nuestro ser colectivo en nuestro ser nacional somos la conciencia de un pueblo la conciencia de este tiempo histórico y nosotros el pueblo bueno y noble de Venezuela el pueblo patriota somos los herederos legítimos directos de las glorias libertadoras de Venezuela no tengamos dudas de esas nosotros llevamos su bandera su estandarte sus principios su moral y llevamos su fuerza espiritual nosotros y nosotras llevamos su fuerza espiritual su fuerza verdadera su fuerza fundacional Congreso Bicentenario ya se ha activado ahora que viene de aquí en adelante tenemos que seguir articulando toda la fuerza de base todo el liderazgo de base articulando toda la fuerza del gobierno revolucionario de los gobiernos revolucionarios toda la fuerza de la asamblea nacional con mayoría revolucionaria 256 diputados y diputadas se pongan de pie los diputados y diputadas y vamos a darle un aplauso aquí está la voz de Venezuela la voz de un pueblo 256 diputados orgullosos de representar la voz del chavismo verdadero del bolivaranismo del siglo XXI también saludo desde aquí a los 21 diputados de la oposición de la derecha los 21 diputados de la derecha que hacen oposición con sus distintos colores partidos políticos así que hay que articular ¿qué viene ahora? bueno articular la personalidad propia de cada movimiento el carácter propio de cada movimiento la organización interna de cada movimiento de acuerdo a sus características el liderazgo unitario de cada movimiento organización personalidad simbología carácter liderazgo y los planes de acción y los planes de acción 200 años después nosotros tenemos que lograr lo que logró Bolívar Bolívar logró unir todas las fuerzas populares todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas militares de la patria para derrotar al imperio español exactamente hace 200 años el próximo 24 de junio Pedro Calzadilla está aquí uno de los líderes de los intelectuales historiadores venezolanos sabe que Carabobo fue posible por la madurez que había logrado el movimiento revolucionario de Bolívar por el nivel de unión que se dio en el pueblo en las bases populares por el nivel de unión política del estado fundado en Angostura y por el nivel de preparación militar superior al imperio español que en aquella época también nos subestimaba nos despreciaba con toda la carga racista del colonialismo español carga racista que aún persiste en las élites gobernantes de España una carga racista tremenda contra Bolívar Sucre Urdaneta San Martín Artiga contra el pueblo hecho ejército lo logramos hace 200 años y el mayor homenaje 200 años después a los libertadores y a las libertadoras de nuestra patria es unir toda la fuerza que podamos unir y tiene que ser un liderazgo unitario es vital si nosotros levantáramos liderazgos egoístas mezquinos sectarios egocéntricos individualistas sería imposible lograr este objetivo si en algún lugar en algún lugar se impusiera o algún sector un liderazgo egoísta egocéntrico existen esos antivalores ¿verdad? existe la gente intrigante ¿verdad? existen que intrigan contra el otro le pegan con el codo tú no sabes que tal persona hizo esto ah porque está en competencia por el liderazgo o no eso no existe existe el liderazgo intrigante egocéntrico y es contra natura es el liderazgo para nuestro movimiento para nuestra fuerza nuestro liderazgo tiene que ser ético profundamente cristiano profundamente bolivariano profundamente chavista y profundamente unitario unir unir articular poder popular como dice la canción unir unir construir poder popular todo eso debe ser una escuela de valores una escuela de valores a profundidad la vida nos da otra oportunidad para construir lo grande lo hemos hecho en otras veces pero ahorita lo podemos hacer mucho mejor que lo que lo hicimos antes hemos visto lo decía en el movimiento sindical hice una llamada telefónica al movimiento sindical al congreso bicentenario de los pueblos capítulo trabajadores y les dije levanten la mano a los sindicalistas presentes para allá creo que se durmió ese no es Amaro el que se durmió no no está Amaro no vino el presidente del órgano superior del transporte está conectado por Zoom señor presidente Amaro yo creo que estaba aquí ahí va alguien igualito ya mira y estaba dormido detrás de Hipólito Abrego es Nahum Nahum tú estás dormido no no Nahum no Jason Guzmán se parece Amaro vale despierta mentira vale es una broma es un chiste que estoy haciendo amargados que los amargados se pegan a ver estos programas desamargásense se puede decir hay que desamargazarse entonces fíjense ustedes yo les decía levanten la mano los sindicalistas bajen la mano pero levanten la mano vale le cuesta levantarla yo le preguntaba nosotros en los años 80 90 tuvimos la coordinadora sindical en defensa de las prestaciones sociales en los años 90 quiénes de ustedes pertenecieron a esa coordinadora no seas mentiroso Torrealba tú estabas en el liceo todavía yo nunca te vi piñate nada más y la compañera que está allá hay nada más y nada menos que su fundadora María León aquí está líder marxista leninista del verdadero comunismo venezolano internacional María León ¿quién está allá? ¿quién levantó la mano allá? Anaís Arimendi Anaís estaba por el sindicato nacional de trabajadores de la prensa y allá ¿quién es? Rafael Chacón era maestro de petares luego cuando surgió Chávez constituimos en el año 97 el frente constituyente de los trabajadores y las trabajadoras y agrupamos un nivel de fuerza superior luego fuimos a la constituyente todo lo que vivimos enfrentamos a la CTB hicimos el referéndum sindical en diciembre del 2000 hicimos la constitución y en el año 2001 lanzamos Aristóbulo Isturi presidente de la CTB y ganó Aristóbulo Isturi pero los adecos sabotearon el proceso quemaron las urnas electorales etcétera mi amigo Carlos Ortega compatriota Carlos Ortega ¿verdad? luego vino la etapa de fundación de la fuerza bolivariana de los trabajadores en el año 2000 primero de septiembre del 2000 levanten la mano los que fueron miembros del frente constituyente Osvaldo Vera nada más levanten la mano los que fueron miembros de la fuerza bolivariana de los trabajadores Torrealba ahora si te creo levanten después vino la etapa 2003 de la fundación de la primera central revolucionaria la unión nacional de trabajadores un ET hoy fenecida hoy extinta después vino la etapa de fundación de la central unitaria de trabajadores socialistas del campo y la ciudad aquí está su presidente Wilran Hill etcétera para que ustedes vean como vamos adaptando nuestra organización nuestro modelo para expandir fuerzas para unir nuevas fuerzas para organizarnos mejor después vinieron los CPT así tiene que pasar en todos los movimientos sociales tenemos que construir un poderoso brazo popular el más poderoso que jamás haya existido en tiempos de revolución bolivariana el más poderoso que haya existido en doscientos años de patria que celebramos este dos mil veintiuno y para eso hay que avanzar en medio del proceso de expansión compañero Héctor Rodríguez quiero que le demos un aplauso a Héctor como coordinador del Comité Promotor Nacional debemos ampliar el Comité Promotor Nacional invitar nuevos líderes saludo no solo a los movimientos sociales sino le doy un saludo muy especial a los partidos políticos y movimientos políticos del gran polo patriótico al movimiento electoral del pueblo a la organización hora a la unión UPV al PPT Patria para Todos al movimiento revolucionario Tupamaro alianza para el cambio al movimiento político Podemos de Venezuela al movimiento Somos Venezuela por aquí está Vanessa Montero su coordinadora nacional la doble de Delsi es igualita a Delsi párate para que te vean mira ve ellas vienen del mismo planeta el planeta de las Delsi queda cerca de Ganímedes el planeta y hay vida y el partido socialista unido de Venezuela los nueve partidos del gran polo patriótico presentes unidos y consecuentes listos para nuevas batallas más unidos que nunca la juventud del partido socialista unido de Venezuela y miren las tareas pues vamos a tomar nota yo creo que toda la dinámica de toda esta etapa debe llevarnos a ir afinando las nuevas estructuras de consulta las nuevas estructuras de organización de dirección con una meta que yo pongo 19 de abril 2021 día lunes para ese día debemos estar preparados ya articulados con una agenda de gobierno muy clara y establecida con propuestas de cambios internos en las políticas del gobierno nacional y con una agenda muy clara de avance en el movimiento popular específico para el 19 de abril instalar los consejos populares de gobierno nuevamente de acuerdo a la ley 19 de abril 2021 vamos a prepararnos para instalar los consejos populares de gobierno de cada sector articulado profundamente y con una agenda propuesta ese día nos vamos a reunir y días antes nos tenemos que ir reuniendo para ver la agenda de propuesta así como vino Mayer ahorita Maríe empresaria del calzado y trajo una agenda se dieron cuenta como los empresarios trajeron una agenda concreta para los aranceles para el impuesto para esto para aquello para la inversión así yo quiero que cada sector traiga una agenda concreta de las cosas que hay que rectificar de las cosas que hay que cambiar y de las cosas nuevas que debemos impulsar en el consejo popular de gobierno 19 de abril en segundo lugar de aquí el 19 de abril vamos a establecer los 4 mil equipos promotores del congreso bicentenario de los pueblos en las 4 mil comunas que existen en el país más de 4 mil comunas en tercer lugar estoy de acuerdo con la propuesta surgida de ustedes y le pido a la vicepresidenta que se ponga al frente junto al compañero Héctor y todo el equipo promotor de la tarea para hacer el registro nacional de los 34 movimientos sociales y la inscripción generalizada a través del carnet de la patria de todo aquel que quiera participar en los movimientos 34 movimientos que hemos articulado hasta hoy seguro surgirán más arrancamos el 4 de febrero con 30 estoy seguro que comenzarán a surgir nuevos estoy seguro bienvenido todo bienvenido entonces abrir las compuertas a través del sistema patria del carnet de la patria y que se inscriban en el movimiento de trabajadores y trabajadoras todo el que quiera que se inscribe en el movimiento de la clase media en el movimiento de las mujeres en el movimiento de la juventud en el movimiento de la sexodiversidad en el movimiento afrodescendiente en el movimiento de los campesinos y campesinas en el movimiento de viviendo venezolano se inscriban vamos inscribiendo articulando se dan cuenta esto es un instrumento maravilloso para articularse a millones de venezolanos y venezolanas maravilloso en el carnet de la patria casi 20 millones de venezolanos y venezolanas ¿verdad? bueno a través del sistema patria articular de cerca y eso implica visitar reunirse después entregarle el documento entregarle la propaganda establecer un sistema de consulta para todos los temas que tenemos pendientes un sistema de consulta permanente de cada movimiento social con sus afiliados con sus inscritos ¿a través de qué? del carnet de la patria se dan cuenta que estamos construyendo algo totalmente nuevo totalmente necesario para nuestro país es un poder invencible invencible por eso decimos 24 de junio carabobo ayer victoriosos hoy invencible tenemos que hacernos invencibles en toda esta batalla el que tenga oídos pero que oiga bien mosca a todo el mundo el que tenga ojos pero que vea con una luz láser más allá de lo que se ve ¿verdad? lo que estamos construyendo es gigantesco una bomba atómica gigantesca de vida de articulación que va a trascender este tiempo histórico con una meta clara 2021 2030 la patria totalmente libre soberana próspera feliz independiente 2021 2030 es la agenda Aristóbulo Ernesto Arriaza Menéndez almirante en jefa compañeros compañeras Mervín Maldonado es la agenda compañera Delcy Rodríguez 2021 2030 es la agenda que nos dejó Chávez estamos claros ¿verdad? bueno sistema patria pues en tercer lugar como dice un amigo mío empezandito como hice un chiste por ahí empezandito igualmente estoy de acuerdo yo quiero que me hagan una propuesta para articular los distintos instrumentos que tenemos tenemos una escuela del poder popular en el ministerio de comuna o miento levante la mano pues comuna tenemos una escuela tenemos una universidad de los trabajadores que lleva el nombre del gran Jesús Rivero tenemos múltiples instrumentos de formación pero nosotros necesitamos Aristóbulo trompis cargados de la educación en el país nosotros necesitamos compañero Piñate que es además educador pedagogo graduado profesional de la universidad experimental UPEL la misma universidad tú te graduaste en qué año en el paraíso desde 1985 es educador historiador y geógrafo este líder de la clase obrera Eduardo Piñate ministro del poder popular para los trabajadores y Aristóbulo en qué año te graduaste tú en la UPEL en el paraíso no oigo no oigo 74 74 1974 11 años antes que Piñate los dos son educadores profesionales de historia también y geografía igual que Piñate y al compañero coordinador del comité promotor haga una reunión del comité promotor con todos los instrumentos que tenemos los que he dicho y los que se me escapan ¿verdad? para establecer una escuela nacional del congreso bicentenario de los pueblos para la formación integral ideológica cultural académica técnica política de todos los líderes y lideresas y del pueblo venezolano una escuela superior puede ser una escuela superior del congreso bicentenario de los pueblos yo quiero articular rápido los programas el contenido los profesores las profesoras ahí el movimiento de los intelectuales Luis Brito García vamos a darle un aplauso a Luis Brito García querido escritor pensador hermano y camarada Luis Brito García debería sumarse a ese equipo para articular el contenido que queremos nosotros transmitir que queremos nosotros estimular cuáles son los valores y las capacidades que queremos crear en los líderes y lideresas de este pueblo en la base para que esta revolución se haga irreversible porque está donde tiene que estar en las manos del pueblo humilde del pueblo de a pie del hombre y la mujer luchadora bueno cuarta decisión cuarta cuarta bueno igualmente estoy de acuerdo con que vayamos y abramos desde el día de hoy al Frenazaret y a todo el equipo comunicacional a todo el comité comunicacional tiene mucho trabajo para la batalla comunicacional el medio dominante de esta época que son las redes sociales tenemos que estimular una escuela de influencers para tener miles de influencers de la juventud de la niñez y del hombre y la mujer venezolana no le dejemos eso ese campo libre a quienes solo se lanzan como influencer para otros objetivos y no para formar valores una tarea que tenemos que cumplir pero entonces aquí han hecho una propuesta que abramos un concurso de muralismo paisajismo y de batalla comunicacional simbólica con motivo del 24 de junio a través del movimiento de comunicadores nacionales aprobado abierto el concurso de muralistas muralismo paisajismo y de toda la batalla comunicacional simbólica abierto vamos pues inventar o errar solo por ese camino robinsoniano en tiempo real lo que dijo ayer Ramonet en tiempo real todo lo que yo dije ahorita en tiempo real sale aquí así es en tiempo real a través de este bichito y de este otro bichito de estos dos bichitos transmitimos proponemos decimos en tiempo real jugar las grandes ligas compadre hasta ahora en las redes sociales estamos en las clases inferiores en clase A somos buenos en clase A los que están en clase A están bateando por encima de 300 han impulsado sus 60 carreras pero en clase A no ganamos la batalla la ganamos si llegamos a las grandes ligas de la batalla comunicacional de la batalla de ideas de la batalla simbólica de la batalla por la verdad si nos ponemos en las grandes ligas de los medios dominantes que dice Ignacio Rómenes ¿verdad? es un reto del movimiento revolucionario venezolano lograrlo con calidad estética con calidad discursiva eso es en quinto lugar ¿verdad? en sexto lugar vamos yo propongo que se haga un diseño la comisión bicentenaria junto a todos los congresos bicentenarios de los pueblos vamos a hacer un diseño especial de conmemoración por todo lo alto con movilización del pueblo alborotado en las calles para el 24 de junio cuando estemos celebrando por todo lo alto los 200 años de la victoria anticolonialista antiimperialista de la batalla de Carabobo sexto lugar ¿qué cosa va a hacer cada quien? ¿qué van a hacer las comunas? ¿qué van a hacer los viviendos venezolanos? ¿qué van a hacer los trabajadores? ¿qué van a hacer los indígenas? ¿qué van a hacer los afrovenezolanos? ¿qué va a hacer la clase media? ¿qué va a hacer la sexodiversidad? ¿qué vamos a hacer? en esa semana maravillosa de la victoria de Carabobo en esa semana inolvidable porque fue Chávez que nos dijo vamos al 2021 y en el 2021 seguiremos teniendo patria libre y soberana y aquí estamos de pie no nos robaron la patria no nos arrebataron la patria hemos resistido de manera heroica y en séptimo lugar una tarea nueva levanten la mano los que hacen trabajo internacional el canciller y la patria y la patria y la patria vicepresidente del grupo boston ramón sierra carlos sierra no veo en trabajo internacional en trabajo internacional está el vice canciller rander peña también compañera varón está el primer actor galán de venezuela adolfo cubas uno de los líderes de la clase media primer actor y galán adolfo cuba siempre veo tus novelas las están repitiendo y las novelas y no pagan no pagan royalty también en esas novelas aparece roberto mesutis aquí está el compadre de wiston ballenilla aquí vamos a dar un aplauso a wiston ballenilla roberto mesutis y a todos los actores y actrices roque valero no vino que otro artista hay aquí de esos famosos de la televisión de las novelas cilia flores pues protagonista de la novela más famosa de amor con nicolás maduro galán y primer actor galán y primer actor además han visto esa novela bonita vale una novela rosa 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 casi roja silita silita es bonita ¿verdad? ¿ah? bueno ¿qué pasó? respeto mira que bueno en séptimo lugar una tarea que les doy vamos a organizar vamos a organizar para el 24 de junio de este año un poderoso congreso bicentenario de los pueblos a nivel internacional de los pueblos del mundo congreso bicentenario de los pueblos del mundo 24 de junio aquí en Carabobo en Venezuela vamos a invitar a los líderes y lideresas de todos los movimientos sociales políticos intelectuales personalidades del mundo y vamos a hacer un poderoso congreso histórico vamos a invitar historiadores del mundo entero personalidades líderes congresistas senadores que vengan gobernadores alcaldes del mundo intelectuales cultores un poderoso congreso bolivariano de los pueblos del mundo en Caracas 24 de junio 2021 séptima tarea que surge hoy bueno compañero buena jornada muy buena jornada de reflexión con jornada de encuentro de reencuentro jornada de renovación del espíritu del ánimo de la esperanza del optimismo que nos mueve jornada de unificación unir 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 todo lo que pueda ser unida para construir una patria buena bonita unir todo lo que pueda ser unido para superar el bloqueo y recuperar nuestra amada Venezuela unir todo lo que pueda ser unido contra los enemigos de la patria imperialistas del mundo unir todo lo que pueda ser unido más allá de lo que hoy somos más allá de lo que ayer fuimos tenemos que poder unir una fuerza incomparable que esté a la altura del homenaje que debemos rendirle a nuestros libertadores y libertadoras congreso bicentenario de los pueblos vamos por el camino de la revolución vamos por el camino de Chávez a la carga a la batalla y a la victoria que viva el pueblo de Venezuela que viva Carabobo que viva Bolívar que viva Chávez hasta la victoria siempre música Chávez 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!